¿Qué pasa con la crisis? ¿Qué pasa con la crisis? Tenemos alrededor de 100 mujeres haciendo el taller que yo les estuve dictando y ahora este año arrancamos con este que es cortito, intensivo, con la intención de, son solamente dos días, con la intención de, bueno, empiezan las clases y sabemos lo que está costando hoy en el bolsillo ir a comprar un guardapolvo. Y lamentablemente los niños tienen que ir sí o sí a la escuela con guardapolvo. Es una cuestión de dignidad. De los talleres y cursos que se dan son pensados en eso, son para que tengan una salida laboral. A nosotros nos han convencido de que no podemos hacer ciertas cosas. También hemos tenido hombres en el curso de costura. Que digo, no solamente, esto no es una cuestión de género, sino si nos posibilitan o nos permitan las herramientas para hacerlo, todas y todos podemos hacerlo. También ahora, a partir de marzo van a iniciar otros talleres, por ejemplo, el de electricidad básica, que también está orientado para mujeres. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotras, ante un desperfecto chiquito, fácil de resolver, no contamos con la posibilidad económica de llamar a un electricista. Y quizás es un problema sencillo para resolver. No con la intención de ser electricista matriculado, sino de poder resolver algunas pequeñas cosas desperfectos que generalmente, porque justamente nos han criado de esa manera, no porque no lo podamos hacer, los que se ocupaban de esas cosas en la casa eran los hombres.